La contaminación. La contaminación en la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas. Existen diferentes tipos de contaminación. Los tipos de contaminación más importantes son los que afectan a los recursos naturales básicos, el aire, los suelos y el agua. Algunas de las alteraciones medioambientales más graves relacionadas con los fenómenos de contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de océano, la etrofización de las aguas o las mareas negras. Existen diferentes tipos de contaminación que dependen de determinados factores y que afectan distintamente a cada ambiente. Contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación radiactiva, contaminación lumínica, contaminación sonora, contaminación visual. Contaminación del medio hídrico o contaminación del agua a la acción o al efecto de introducir materiales o inducir condiciones sobre el agua que de modo directo o indirecto apliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación a usos posteriores o sus servicios ambientales. Con la OMS, Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada cuando su composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias para el uso al que se hubiera destinado. en su estado natural. En los recursos del agua, los microorganismos descomponedores tienen siempre igual al nivel de concentración de las diferentes sustancias que pueden entrar disueltas en el medio. Este proceso se denomina autodepuración del agua. Cuando la cantidad de contaminantes es excesiva, la depuración resulta imposible. La presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad y producir olores desagradables. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, CO2, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. La contaminación secundaria son aquellos que se forman mediante procesos químicos, atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios. El ácido sulfrírico, el CO2H2, que se forma por la oxidación del CO2. El dióxido de nitrógeno, NO2, que se forma al oxidarse el contaminante primario NO y el ozono, O3, que se forma a partir del oxígeno O2. La contaminación del suelo es la presencia de compuestos químicos hechos por el hombre u otra alteración del ambiente natural del suelo. Esta contaminación generalmente aparece a producirse una ruptura de tanques de armejamiento de granes, aplicación de pesticidas sin reacciones de rellenos sanitarios o de reacción directa de productos industriales. Cuando el suelo se deposita de forma voluntaria por accidentar diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, solventes, hidragicidas, residuos peligrosos o sustancias tradactivas, etc. La población mundial ha crecido de una forma aismante en estos últimos 40 a 50 años. Este aumento democrático existe al hombre un gran desafío en relación de los recursos alimenticios, lo cual implica una alteración más intensiva de los suelos con el fin de obtener un mayor rendimiento agrícola. Contaminación radioactiva Se denomina contaminación radioactiva a la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el entorno. Esta contaminación puede proceder a radioisótopos naturales o artificiales. Contaminación lumínica La contaminación lumínica puede definirse como la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios incesarios. Para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces. Contaminación sonora Se llama contaminación acústica o contaminación auditiva al exceso de sonidos que alteran las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula traslado o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones. También puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas y no se controla adecuadamente. Contaminación visual Contaminación visual Contaminación visual La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecta o perturbe la visualización del estilo alguno o rompan la estética de una zona o paisaje. Y que se puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zonas de donde se produzca el impacto ambiental. La contaminación visual también se refiere a los carteles de publicidad. Se refiere al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos que le alteran la estética, la imagen del paisaje, tanto rural como urbano y que generan a menudo una sobreestimulación visual agresiva, inmasiva y simultánea. Gracias. 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 Gracias.